El tiempo vuela, estamos ya casi que vencidos por el reloj y estamos pasando tan bueno que uno no quisiera que eso se terminara. Estamos en el encuentro de cantautores de la edición número 45 del Festival Nacional Antioquia de Canta Colombia, que este año se hace de manera virtual, con el apoyo de muchas empresas que a pesar de las dificultades, nos dijeron aquí estamos presentes y los vamos a acompañar. Gracias en especial por este encuentro a la Universidad Pontificia Bolivariana con su Centro de Producción Audiovisual, gracias a Teleantioquia por el apoyo tan grande que nos dio este año y gracias al Ministerio de Cultura de Colombia con el Programa Nacional de Concertación. Bueno, Fernando, ahora hablábamos de esa dificultad de tomar un texto de otra persona, casi siempre un poema, y uno ser capaz de enlazar una melodía que tenga que ver y que embellezca y que engrandezca esa letra. ¿Cómo lo haces? Y un ejemplo, ¿cuál sería? Bueno, sí, 2016, Antioquia de Canta Colombia, uniéndose a la gesta de emancipación, se planteó el título. Es la primera vez que se pone como condición un tema, era la independencia. Exactamente. Y pues tengo un amigo en Cali que tiene también una pluma maravillosa, Armando Lenis Duque, compartió conmigo este texto y yo le coloqué música. Ganó ese año como obra inédita. Y define todos los elementos de esa parte de nuestra historia. Escuchémosla. Vale. Libre. Un, dos. Santa fe de arrieros, marcando montañas, la espada y el clero, doblegando almas, nobles caballeros, señores de España, indios y naperos, enterrando huacas, guerra inevitable, conquista dorada, mestizos mulatos, parumas y ruanas, pueblo sometido. A leyes extrañas, versos prohibidos, gritos que se callan, libre, yo quiero ser libre, como el cóndor libre, sobre nubes blancas, libre, como el agua libre, cuando con sus ríos recorre la patria. Libre, yo quiero ser libre, libre, sobre nubes blancas, libre, como el agua libre, cuando con sus ríos recorre la patria. Sol de los lanceros, luna de mis taitas, viento de guerreros, Esta libertaria, dos siglos se fueron, y ahora tenga lanas, con tus silleteros, flores de esperanza, Nadie es extranjero, no importa la raza, es tierra de todos, esta tierra paisa, amor y respeto, vive entre sus casas, Antioquia te quiero, llévame en tus alas, libre, Hoy me siento libre, como el cóndor libre, sobre nubes blancas, libre, como el agua libre, cuando con sus ríos recorre la patria. Libre, yo quiero ser libre, libre, sobre nubes blancas, libre, como el agua libre, cuando con sus ríos recorre la patria. Es el momento de decir cosas que tal vez no haya dicho, yo tengo una, yo creo que es una cualidad, yo soy capaz de decirle a un colega cuando hace cosas que me gustan mucho, eso le dificulta mucho a algunas personas, pero yo soy capaz de decirlo, y hay una canción tuya de las hermosas canciones que tienes que a mí me apasiona, que me emociona, porque además el amor no es solamente por lo que uno hace, ni por la pareja, ni por los hijos, no, hay otros amores muy poderosos, el amor por ejemplo por la patria, ese término tan desgastado, tan extraño muchas veces cuando las fronteras en vez de abrirse se cierran, cuando la gente tiene que salir de su patria a buscar otras opciones se vuelve además de mucha actualidad. Y esa canción de amor entre mi patria y yo, te lo digo, es una de las canciones más bellas que he escuchado y me gustaría que contaras un poco la historia. Sí, John Jairo, muchas gracias, yo agradezco esa generosidad. Y bueno, es una canción que está hecha en ritmo de pasillo, es uno de mis pocos pasillos porque yo considero que el pasillo es el ritmo para cantarle al amor, pero como bien lo dices, todo en la vida debería estar guiado por el amor y deberíamos reconocer todos los amores y cantarle a todos los amores. Por eso fue que le hice una canción que se llama así, canción de amor entre mi patria y yo. Es mi suelo y mi sol Heredad y promisión Y en su fértil verdor Se empecina la vida Yo conozco su olor Su lamento Su lamento Su canción No hay nada que ocultar Entre mi patria y yo La podría abrazar Desde la selva hasta el mar Si con mi abrazo Se sanarán sus heridas Y a pesar del dolor Sigue pariendo color Prodiga sus dulzuras Alienta mi voz Y es verdad Cuando dicen que estos días No han sido buenos días Para mi patria y yo Se nos anda escondiendo Se nos anda escondiendo la alegría Se nos anda escondiendo la alegría Pero no es fácil acallar El ansia de una nueva luz Que tenemos mi patria y yo Se nos anda escondiendo la alegría Se nos anda escondiendo la alegría Pero no es fácil acallar Pero no es fácil acallar La alegría Aunque ella oculte Su tristeza entre mil flores Si con solo cantar La pudiera confortar Sin duda cantaría Hasta perder la voz Hasta perder la voz Una canción de amor Entre mi patria y yo No es fácil acallar María Isabel Mejía Ese apellido tuan Paisa Repaisa, Caldense, de familia Caldense Por el lado de mi papá Crees en la inspiración Totalmente Y en el destino Más A ver, cuéntame la canción ¿Por qué cree tanto en el destino? Entre tanta gente Y cien mil caminos Entre tantas almas Nos hemos unido Todo lo que amo Y lo que he vivido Han sido mi guía Para dar contigo Entre aguas mansas Turbulentos ríos Navegué en silencio Buscando tu abrigo Y aquí estoy Sonriéndome contigo Creyendo en el destino Que nos trajo a este lugar Tengo la suerte De este viaje compartido De verte soñar conmigo Saber que a mi lado estás Tengo la suerte De tus besos Y tus mimos Tu voz Tu voz Tu piel Tu cariño Que me han hecho enamorar Entre tantos cielos Y cien mil suspiros Entre tantos aires Hemos coincidido Hemos coincidido De mundos diversos Y desconocidos Nos trajo la vida Para descubrirnos En un mismo punto Y en tiempo preciso Encontramos juntos Un nuevo sentido Y aquí estoy Y aquí estoy Sonriéndome contigo Creyendo en el destino Que nos trajo a este lugar Tengo la suerte De este viaje compartido De verte soñar conmigo Saber que a mi lado estás Tengo la suerte De tus besos Y tus mimos Tu voz Tu piel Tu cariño Que me han hecho Enamorar Tengo la suerte De este viaje compartido De verte soñar conmigo Saber que a mi lado estás Tengo la suerte De tus besos Y tus mimos Tu voz Tu piel Tu cariño Que me han hecho Enamorar 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 En el público presencial, en los medios, pero eso lo logramos seguramente aprovechando las nuevas tecnologías, generar nuevos públicos. Yo los invito para que entren a www.antioquialecanta.com, allí van a encontrar toda la programación de nuestro festival este año, que repito es virtual, la gran final el 12 de octubre por Teleantioquia a las 8 de la noche y otras actividades interesantes están allí en la página. Quiero agradecer muy especialmente a mi gran amigo Gustavo Díez, que nos acompañó en este concierto, al maestro Ancízar Castrillón, gracias al maestro que vino desde Bucaramanga, aunque él es de Armenia, reside entre Bucaramanga y la ciudad del Socorro. Gracias a Luz Marina, que está con nosotros otra vez en Antioquia, en Medellín. Gracias a Fernando, a María Isabel, que llegaron desde Cali a traernos sus voces y sus canciones. Hemos pasado creo que un rato delicioso conociendo lo que está pasando con las canciones de Colombia y vamos a despedir esta transmisión con una canción que además tiene una coincidencia. La letra es de Ancízar Castrillón. La música es de Fernando Salazar y la acompaña en el tiple, creo, sí, en el tiple la va a hacer en el acompañamiento María Isabel Mejía. Eso se titula Soy, un abrazo para todos y disfruten y difundan nuestra música, la música de Colombia. Gracias a todos. Soy bambuco y café, soy sal marina, soy un pueblo en mi voz, soy fresca brisa, soy cumbia, mapale, paisaje y canto. Soy bambuco y café, soy tibre y soy folclor santandereano, soy negro cual carbón de nuestras vidas, pero mi alma por Dios es cristalina. Soy joropo, 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 soy joropo Soy oro de aluvión, soy mar abierto Soy capital florido, soy desierto Soy esmeralda y sol, soy vallenato Soy verde boyacense, soy mulato Soy sacuanero y caña, soy un bar Donde Dios no olvidó ningún detalle Soy capital, soy vereda, soy el sur en donde queda La imponente figura del Galeras Yo soy el norte también, yo soy Guadira Soy la orilla que besa el Amazonas Yo soy la tierra paisa, soy el llano Soy orgullosamente colombiano Soy orgullosamente colombiano ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!